¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguitas que Dios te bendiga! ¡Que vende la paz en tu día! ¡Y que culpas muchos más de él! No en inglés, no. No en inglés, no. No en inglés. ¡Feliz Resang ! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Hennessy Happy Birthday to you Happy Birthday! 예. Sopla Hennessy, sopla! Sopla Hennessy ! whole City ое multiple